La problemática es muy sencilla, llevamos dos meses largos de esta pandemia y no hemos recibido ninguna ayuda acertada del Estado. Teníamos muchos empleados y hoy ya no los tenemos porque no nos llegó ni el subsidio del salario, ni todo llegó a destiempo. Y fuera de eso, nos están rematando hoy con el tema de los arriendos, en donde el gobierno está sacando una ley que es totalmente desafortunada y va en contra de nosotros, en donde habla de que tenemos que pagar multas, aparte de pagar abril, mayo, junio y multas, por Dios, que está pensando el gobierno. Nosotros estamos realmente reventados gracias al gobierno y a su política desafortunada en el tema nuestro. Bueno, nosotros actualmente estamos dedicados a la industria de tapabocas, que es lo único que podemos producir flujo de caja para podernos mantener y básicamente en eso estamos. Se fueron alrededor de 150 empleados, se perdieron esos empleos y nosotros no sabemos cuál sea el futuro, si seremos capaces de volver a abrir un restaurante o no. El tema del mobiliario se ha ido rematando a gente que quiere montar un negocio, a los mismos empleados que en el resto quieren emprender negocios y se ha ido vendiendo todas las cosas, toda la estructura de los negocios de esa manera. Lo que se está cerrando de manera más masiva son los bares, los restaurantes. También hay una alta proporción de restaurantes, como establecimientos icónicos, mangos, dulces, humidos de la autopista, basílica, al rojo, la octavia, triada, el deck. Entonces, como esos son negocios demasiado representativos y que han sido importantes para el turismo de la ciudad.